Usted puede encontrarnos en esta página web cursos de iridología.com o nuestras formas de contacto expresadas a través de la página, ya sabe usted, encontrarnos en WhatsApp, Skype o cualquiera de nuestras formas tradicionales de contacto. A continuación vamos a responder una de las preguntas más comunes que nuestros amigos, partners y colegas en general hacen respecto a cual iridoscopio es el más idóneo, sobre todo en la escala de 5 megapíxeles. En este caso contamos aquí con la ayuda de nuestro programa iResearch Pro, programa que corre únicamente sobre Windows 7 a 32 bits. En este caso, en la pantalla vemos precisamente dos capturas y entre ellas observamos también dos equipos de iridoscopía de 5 megapíxeles. En el caso del equipo de la izquierda, es un software aplicado a iResearch Pro, software de captura especialmente diseñado para obtener imágenes, como la que vemos aquí en pantalla, vamos a utilizar estas dos iridografías y las imágenes del iridoscopio. Observamos a continuación precisamente la correspondencia de la captura. Contamos aquí con un equipo profesional de 5 megapíxeles con una salida de imagen lo suficientemente grande y en este caso observamos dos puntos de iluminación, es decir, un punto de iluminación, si esto fuese un reloj, un punto de iluminación a las 3 y el otro a las 9. Es decir, el equipo se va a entregar un par 3-9 en lo que es el esquema de iluminación. Ahora, si lo que se quiere es obtener la máxima gama de color, tenemos como alternativa precisamente este equipo que me entrega hasta 6 capturas, es decir, iluminación colocada a los extremos izquierdo y derecho, es decir, a las 3 y a las 9, o también iluminación dual, como en el caso que estamos observando en pantalla. Esta iluminación es idónea precisamente para este tipo de software en donde la cromatografía es importante. ¿Qué significa la cromatografía y cómo impacta esto en la captura? Si nosotros observamos precisamente en nuestro software iResearch Pro, observamos que la gama de color siempre se va a observar en una escala RGB y a donde existan los colores en color negro siempre vamos a tener una opción de oscurecer totalmente esta gama RGB o CMYK para fotografía. Si colocamos el cursor de nuestro ratón en un punto, pues tenemos esta opción. Entonces, esta es la primera explicación respecto a un software de captura para iridoscopio de 5 megapíxeles en iluminación dual. ¡Suscríbete al canal!